¿Qué tal amigos? Soy Arturo y Lueca y hoy vamos a hacer un par de cocteles. La verdad que la pasamos bastante cool en fuego versus fuego. Y hoy vamos a estar preparando un par de coctelitos ahí para que ustedes los disfruten. Cosas sencillas. El primero que vamos a hacer es un Moscow Mule, que es un coctel que agarró bastante fama. Vamos a necesitar un vaso más o menos de este tamaño. Vamos a llenarlo con hielo. Esto lo llenamos hasta arriba de hielo. Vamos a necesitar vodka, ginger beer, que ya tengo por acá, y limón. Muy sencillo. Vamos a echar una medida de vodka. Limón. Y vamos a echarle entonces hasta arriba con ginger beer. Y agarramos por acá un jengibre para decoración. Si te gusta el contenido de nuestro canal, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación. Además, déjanos tus comentarios. Son importantes para nosotros. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!